Hola, aquí es Amigo Estreo, teniéndoles un nuevo video con una voz un poco enferma. Bueno, el día de hoy les traigo una noticia de la MicroExpo 2018, y es que acaban de anunciar las fechas para los conciertos en Estados Unidos y México, la cual a nosotros nos interesa mucho más México, pero como quiera veremos las de Estados Unidos. Aquí como podemos ver que va a regresar en el verano del 2018, y aquí abajo con sus respectivos enlaces a las páginas de sus redes sociales. La que a mí más me interesa y más me gusta es Twitter, aquí está donde anuncian todo mucho más rápido. Bueno, démoslo hacia abajo. Conciertos en la ciudad de Los Ángeles, San José, California, Dallas, Texas, Austin, Texas, Washington, D.C. y New York. Estos van a ser los lugares a los cuales va a llegar la MicroExpo 2018 en Estados Unidos. Son los que están confirmados hasta ahorita, y como pueden ver aquí a la derecha, los tickets estarán disponibles pronto. Y en cuanto a la última opción, que es México, la que a nosotros nos interesa, vemos que va a ser en la Ciudad de México. En el World Trade Center, en el Pepsi Center. No sé bien cómo esté especificado el World Trade Center ahí, pero ahí de seguro gente que sea en la Ciudad de México me escribirá en los comentarios. Y la fecha es para julio 19, martes. No, jueves. A ver, dejen checo el calendario. Sí, jueves, jueves, jueves. Y los tickets estarán disponibles pronto. No sé por qué lo habrán hecho un jueves, tal vez todavía faltan fechas por revelar. Se me hace que es más como para, como pasó el año antepasado, de que pusieron una fecha para ver cómo les iba, y si vendían todos los boletos se iban a liberar más. Ojalá y liberen más fechas para, por ejemplo, el viernes, que sería el día que a mí me convendría, y para alguna otra ciudad, como Monterrey, porque es muy extraño que haya un concierto en Ciudad de México y no haya uno en Monterrey. Pero bueno, hasta aquí este video. Recuerden que si les gustó, dejen un like y lo compartan, que eso ayuda muchísimo. Yo fui Estrellado y nos vemos en la próxima. Chao. La maldita enfermedad.